El Buró Provincial del Partido de Engrama y el Gobierno, teniendo en cuenta los resultados de los principales indicadores de la economía en la provincia, analizó el comportamiento de cada uno de ellos por municipio, otorgándole la condición de vanguardia y ganador de la sede del acto provincial por el 64 aniversario del triunfo de la revolución al municipio de Cautocristo, resaltando los resultados de este territorio en la producción de alimentos, el cumplimiento de los planes de siembra, la entrega de leche y carne a la industria, construcción de módulos pecuarios, las inversiones, las ventas netas, la producción de materiales de construcción, el comportamiento de la tasa de mortalidad infantil, entre otros. También tuve en cuenta la situación del clima sociopolítico y los resultados de los diferentes procesos que se realizan, significar los alcanzados en el referendo para aprobar el Código de las Familias, el proceso de nominación de candidatos delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular y la primera vuelta a las elecciones municipales. De igual manera, se analizaron los resultados obtenidos como parte de la atención y fortalecimiento de los indicadores de funcionamiento de organizaciones políticas de masa y sociales, donde este territorio ostenta la condición de vanguardia nacional en el trabajo de las FMC y los CDR. El Buró Provincial del Partido del Gobierno, también teniendo en cuenta la evaluación que se hicieron de los indicadores al resto de los municipios, acordó otorgar la condición de destacado en este orden a Bartolomé Mazó y al municipio de Ollara. También se decidió dar un reconocimiento especial a Pilón y Medialuna, los cuales durante la etapa del primer semestre y ahora, se han ido consolidando sus indicadores y están a un paso también en tener la condición de destacado o vanguardia. Por el destacado también resultado en el cumplimiento de un grupo de indicadores, ostentan la condición de cumplidores los municipios de Manzanillo, Bayamo, Bueyarriba, Niquero, Jiguaní, Campechola, Río Cauto y Guisa. A todos los felicitamos, principalmente al pueblo de Cautocristo por los resultados y por el compromiso y todo lo que han hecho durante esta etapa de trabajo, pero lo queremos felicitar en sentido general al pueblo de Granma, porque sin ellos no hubiéramos llegado hoy a lograr la consolidación de los principales indicadores de la economía y también la participación en procesos tan importantes como ha sido el referendo, que insisto, fueron los protagonistas de estos resultados y las elecciones municipales que se realizaron el 27 de noviembre, donde fueron elegidos ya una cifra de delegados y que este domingo 4 Granma irá a una segunda vuelta con 70 circuncriciones. Felicidades a todos y esperemos que estos resultados también sirvan de combate para lograr más, 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 más resultados y sigamos aportando a la economía de la provincia y del país. Muchas felicidades a Cautocristo. Gracias.